Próximamente podremos anunciar una visita de alto nivel de funcionarios del gobierno alemán precisamente para hablar sobre educación dual, para compartir experiencias sobre educación técnica tenemos una excelente relación en temas universitarios, tecnológicos, científicos, jurídicos el embajador José Joaquín Chaberry es un gran interlocutor de Costa Rica ante el gobierno de Alemania y por lo tanto la relación que espero continuemos desarrollando en los próximos años va a ser muy positiva la primera ministra fue invitada a visitar a Costa Rica, cosa que aceptó gustosa cuando lo permita su agenda, es una persona muy ocupada